¡No debes hogar! ¡No vale la pena olvidar! Míngale, mujeres mejores ya te encontrarán Pero si ahora les ponéis a su vida, te arrepentirán ¡No te escuches! Las tengo que olvidar y no llorar, aunque me duela Yo sé que me va a causar en aceptar que no fue buena Las tengo que olvidar y no llorar, aunque me duela Yo sé que me va a causar en aceptar que no fue buena ¡No te escuches! ¡No te escuches! ¡No te escuches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!